Dejamos este avance en la ciudad de Comodoro Rivadavia de lado para hablar de la difícil situación que se está viviendo en el ámbito de la educación. Recientemente el gobernador Mariano Arcioni ha recibido a padres de alumnos para conversar en cuanto a la situación que se está padeciendo en la provincia, a nivel provincial directamente. Indicó que si bien no hay plata, se está trabajando para lograr mayores ingresos y de esta forma tratar de solucionar el tema del pago escalonado, pero por el momento va a continuar. También indicó que entiende la situación de los docentes, que es un derecho el que tienen para hacer paro, pero hay que pensar en los chicos, también indicó. Le doy una carta, un petitorio justamente para interceder en lo que ustedes saben, en el reclamo no solamente de los docentes, sino de gran parte de los empleados públicos, que es justamente por el pago escalonado, que se ven perjudicados los chicos, los niños. ¿Y usted qué le va a decir o qué le dice de antemano? Siempre la verdad. Que no hay plata. No, no es simple, porque decir no hay plata es lo más sencillo, no hay plata y me doy mi vuelta y me voy. No, decirle la verdad, no hay plata, pero estamos trabajando en ello y el pago escalonado va a seguir. Estamos tratando para revertirlo, estamos como también cada vez que el pago escalonado sea más corto en el plazo. Ustedes saben que el día viernes pagamos el último tramo de los activos y pasivos. ¿Bien? Cuando lo teníamos programado para fin de esta semana. Ese es nuestro objetivo, ir a comando y lo vamos a ir a comando. Por eso uno apela a la solidaridad y uno entiende y el reclamo es justo. Todo aquel que cobre después de lo que dice la ley, no es bueno y no es justo y es no cumplir con la ley. Estoy totalmente de acuerdo con eso. La realidad es la que nos marca a nosotros nuestros ingresos. En este frontón entre el gobierno que paga cuando puede y los docentes que reclaman, pierden los estudiantes con las retenciones de servicio. ¿Eso supone descuento a los docentes que no dan clase aunque vayan a los edificios escolares? Sí, lo estamos evaluando. Es una decisión que vamos a tomar ahora porque la verdad de... A ver, te reitero, como le dije recién a tu colega, uno entiende pero también hay que entender a los niños. Quieren estudiar a los padres y quieren enviar a los chicos. Hoy lo hemos hablado recién con los padres, como te he dicho, en una reunión con ellos. Y ellos también les piden a los docentes que vayan a trabajar y que den clase a sus chicos porque los únicos perjudicados son los niños. Y tener rehenes a niños. Si uno dice que la crisis o que no le está pagando los sueldos o que se lo estás pagando muy tarde, demasiado tarde o que le estás pagando un porcentaje un mes y otro porcentaje otro mes, yo lo entiendo. Pero acá estamos cumpliendo con el 100%. Ojo, no estoy tratando de sacar el peso de encima y la mochila. No, sé cuál es mi responsabilidad. Pero es la que en realidad no sé. Y todos estamos haciendo un esfuerzo. O ustedes se piensan que a mí me gusta venir a mi pueblo, a mi ciudad, y que ocurra lo que ocurrió en la salida de Guam. Es decir, no hay nada más doloroso para un comodoresse que está poniendo todo para revertir toda esta situación desde todo punto de vista, de lo que estamos viendo en la provincia, para poder revertir y que te ocurra esto.